Música Absolutamente lo recomiendo a todos los artistas que están empezando y los artistas que están realizados también a competir, es importante medir su obra, es importante colocarla al lado de otros artistas y ver el nivel que puede alcanzar la obra creo que es importante, esta es una gran oportunidad que le brinda esta competencia y bueno, recomiendo a todos que participen en ella Hola a todos, es muy emocionante estar aquí y poder invitarlos al concurso internacional de arte contemporáneo de Latinoamérica, un nuevo concurso que estamos organizando todos los artistas que vivan en Latinoamérica, en el Caribe o en cualquier parte del mundo sea que sean latinos o de origen latinoamericano, son bienvenidos a participar Música 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 Música